Y yo solo sé que montaron Y yo solo sé que montaron En el gueto hay party Todo el mundo, everybody Te amo flow, Rastafari Te ha perfecto ese body Mami, tú estás bien salvaje Y yo que estoy de safari DJ, no le bajes Pongan la de fe, we get it ahí Ese culo es de quilate Se te notan los pilates O tú ganas o yo gano No lo dejamos en empate En mi casa se remate Nos fuimos low-key Callao' sin dar detalle La gente ya se dio cuenta Que montamos la disco en la calle Y esto es Y yo solo sé que montaron Y yo solo sé que montaron Y yo solo sé que montaron